¡Hola amiguitos! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a otro vídeo de las aventuras de Dani y Evan ¿Sabéis lo que vamos a hacer hoy? ¡Sí! ¿Qué vamos a hacer? ¿Te llevo en la cabeza? ¡Un calendario! ¡Un calendario del viento de Cars 3! Otro calendario del viento del Cars 3 La semana pasada abrimos un calendario del Cars 3 Que está por aquí, os va a aparecer por si queréis ver el vídeo Muy chulo, ¿eh? Muy chulo el calendario Y el vídeo, por supuesto, muy chulo porque lo hicieron... ¡Estas dos máquinas lo hicieron! Y bueno, hoy vamos a abrir esto ¡No sois máquinas! ¿No sois máquinas? ¡No! El calendario del viento se abre en diciembre Y cada día de diciembre se abre, hasta navidad, se abre una casilla ¿Veis que tiene 24 casillas? Lo digo porque vosotros, queridos amigos, si os regalan vuestros papás un calendario del viento Tendréis que abrir cada casilla un día O sea, la casilla 1 el día 1, la casilla 2 el día 2 Y así sucesivamente Nosotros vamos a abrirlo todo entero para ver lo que tiene Porque tenemos esa curiosidad Y para que sepáis lo que hay aquí dentro Y dicho esto, vamos a empezar Vamos a empezar de la siguiente manera, ¿vale? Evan, empieza Evan con los impares Y luego Dani con los pares, ¿vale? Casilla número 1 Apretamos aquí Y... ¡Ahora! Venga, tira de ahí ¡Tira de ahí! ¡Dale! ¡Anda! ¡Un rayo McQueen! ¡Qué bonito! A ver... Se lo das a Dani Se lo das a Dani Bueno, pues aquí tenemos el primer regalito Un coche... Es metálico De rayo Muy, muy bonito Con sus ruedecitas y todo, ¿eh? Atención Atención que es funcional Y es muy chulo ¡Sí, me da! Es súper chulo, ¿eh? Muy bonito Mira, mira, mira cómo va ¡Wey! Con todos... Vamos a ver rápidamente los detallitos, ¿eh? Todos los detallitos los tiene Es muy, muy bonito Las llamas, rastís Los ojitos El 95 de rayo Todo... Está súper chulo el coche, ¿eh? Abre, Dani Abre, Dani A ver qué hay No puedo ¿Cómo puedes, hijo? Venga, va ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un cono Es un cono Un cono Pues a mí me lo das Un cono Bueno, pues ha salido un cono en el número 2 Ahí lo tenéis Un cono normal Es de goma Es flexible, ¿vale? Un conito Un conito muy chulo Número 3 ¿Puedes? No Venga, Evan Tú puedes Es que está duro, ¿eh? ¡Vamos, Evan! ¿Te ayudo yo? Venga, vamos Es que está muy duro, tío Vale, ya Ahora sí que puedes Venga Venga, Ebra Abre, Evan ¿Qué es eso? Lo ha roto Anda, ¿qué es eso? Se ha roto un poquito Pero bueno Hay que abrirlo Entonces, ¿qué es esto, tío? Un cono Ah, es una bandera Es una banderita Esto, ¿sabes para qué es? Es para dar la salida Como es verde Da la salida De la carrera Número 4 le toca a Dani Venga, abre Dani A ver si sale algo chulo Va A ver ¿Qué es? Oh, ¿qué es esto? Una barra de seguridad De Dinoco Esto es una barra de seguridad Que se pone al lado de la carretera Y los coches Los bolidos pasan por al lado Corriendo ¿Has visto? Venga, número 5 Otra banderita De meta Esta es de meta Esta es una banderita De meta Es de Luigi De Luigi Ah, Luigi era el que daba la salida Es verdad Luigi hacía ¡Listo! Sí, daba la salida ¿Verdad? Les tengo que ayudar yo un poquito Porque está esto muy duro ¡Oh! ¡Jackson Storm! ¡Mira! ¡Jackson Storm! ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Pito, pito, guagadito! ¿Dónde va? ¡A la era! ¡A la era! ¡Jackson Storm! ¡No se ha salido el número 6! Un Jackson Storm pequeñito También de metal Muy chulo, ¿eh? ¿Ves? ¿A qué es bonito? Mira qué bonito Y qué bonito Y qué pequeñito, ¿eh? Ahí tenéis todos los detalles El número 20 ¿Lleva el número 20 o es 2.0? ¿Es 20? 2.0 ¿2.0 o 20? ¿Qué es? 2.0 Muy bonito, ¿eh? Muy bonito Jackson Storm ¡Oh! ¡Wow! ¿Te abres? Tira de ahí ¡Tira de ahí! ¡Ah! ¡Mira! Es una... Es una caja de herramientas de Dinoco ¿Has visto? Pues es de... Mira Esto es una caja de herramientas De Dinoco Con sus ruedecitas Esto... Estaban los box Y tiene todas las herramientas dentro Para que arreglen los coches Número 8 Vamos, vamos Queda poco No puedo ¿Cómo que no puedes? Venga, va Número 8 Va, yo te ayudo Va Número 8 ¡Bandena negra! Estos ya son... No, la bandera negra es... Es que se acaba la carrera Cuando sacan la bandera negra Significa que la carrera se ha acabado Se suspende Bandera negra Mira Aquí Bandera negra Ya tenemos bandera verde Ya tenemos bandera verde Bandera negra Bandera cuadros Número 9 ¿Qué es? Nos ha salido de petró Otro cono Otro cono, claro Tendrán que salir varios conos, supongo Ábrelo A ver si sale de ellos Abre el 10 Abre el 10, vamos Venga Ábrelo, tío Venga Otro cono Nos ha salido otro cono Otro cono Nos ha salido otro cono Ya tenemos 3 conos Para hacer carreras Entre los conos Para estos son los conos Número 11 Tira de ahí Tira de ahí Tira con fuerza Tira con fuerza De Jackson esto Hola ¿Qué es? Es una barrera Una barrera de Jackson Es una barrera de protección Una barrera de protección de Jackson Qué chula Muy bonito Ya tenemos la de Jackson Y la de el rey al lado Venga, abre Abre el 12 Abre Abre el 12, Dani Le ha costado un poco Le ha costado un poco Bandera amarilla Bandera amarilla Peligro en la pista Peligro en la pista Bandera amarilla Peligro en la pista Número 13 Evan, número 13 Abre Le toca a Evan abrir Venga, abre Número 13 A ver qué hay ahí dentro Es Cruz Cruz Ramírez Qué bonita Mira Cruz Ramírez Qué bonita Qué chulo Con el 95 Pequeñito ahí ¿Lo ves? Pequeñito ahí El 95 Todos los detallitos La matrícula Los intermitentes Los ojitos La boca Cruz Ramírez Qué bonita Mira qué bonita Qué bien va A ver Déjame ver Mira Cruz Ramírez Y Rayo Son amigos Hola Hola Cruz Hola Rayo Hacemos una carrera Vale Cruz Vamos a hacer una carrera 14 Dani Dani 14 Este Este A ver Número 14 ¿Qué hay? Número 14 Esto Esto No puedes Venga va Otro cono Otro cono Otro cono Número 15 A ver 15 Abre Bandera blanca Bandera blanca 16 Aquí Abre Abre el 16 Dani ¿No puedes? 16 Onda Mira Es un Un tubo de gasolina O sea Un bidón Un bidón de combustible Aceite de motor Bonito Bonito Esto El aceite de motor Va al lado De la caja de herramientas Tiene que ir en el taller Allí al lado De la caja de herramientas Abre Evan Vamos Abre Vamos Vamos Otro cono El número 17 Ha sido otro cono Vale Abre Abrimos El número Otro coche ¿Quién es? Este es el hermano del rey ¿Es el hermano del rey? No Yo creo que es el rey en sí mismo ¿No? Es el rey tío Ah no Este El rey es el 43 ¿Y este quién es? Ah no Este es el Este es el que estaba En Cars 3 Es el que estaba en Dinoco En el número 18 Nos ha salido Carl Que es el último Que estaba en Dinoco Antes de Cruz Ramírez Porque luego Cruz Ramírez Bueno ya sabéis Los que habéis visto la película Aquí está Carl Que es compañero Es amigo de Rayo Corrían juntos Y es amigo de Rayo Carl con el número 42 De Dinoco Ahí lo veis A ver Muy bonito también Entramos en la recta final Número 19 Vamos a ver 19 Tira de ahí Tira de ahí Vamos Ya sale Ah mira La que nos faltaba Es la valla de Rayo La valla de seguridad Rayo McQueen Que chula Tenemos aquí La de Jackson Y la del rey Las vallas de seguridad De los tres Que chula Con esto ya podemos Hacer carreras Que guay Número 20 Abre Vamos Vamos Dani Vamos Dani Te ayudo yo Venga Otra banderita Otra banderita Nos ha salido En el número 20 20 Sí 20 Otra banderita Ya tenemos un montón De banderitas Ya tenemos 6 banderitas Que chulas 21 A ver que hay en el 21 Otro cono Ya tenemos 6 Vamos a poder hacer Muchas carreras Con los conos 22 A ver Que habrá en el 22 A ver A ver Otra banderita La roja Bandera roja Bandera roja Atención Bandera roja Suspendemos la carrera Solo nos quedan Dos casillas 23 Y 24 Que habrá Dos coches No lo sé Vamos a abrir la 23 Venga 23 Abre Espera Dani Espera Primera 23 Abre Abre Evan A ver Que hay Que hay La caja de herramientas De rayo Mira Es igual que la de Que la de Dinoco Pero Pero de Con los Con el número de rayo Con el logotipo de Rastis Y de color rojo Que chula Y finalmente Y finalmente Finalmente Queridos amigos Vamos a abrir La última casilla Última 24 A ver Que es Esa es Mira Le toca Le toca Dani Le toca Dani Vamos Dani La última casilla ¿Te ayudo? Sí ¿Te ayudo un poquito? Venga Los dos a la vez Una Dos y tres Que no podía faltar mate Claro Mate Y aquí está mate En el número 24 Con las ruedecitas Ojitos Ahí veis Los dientecitos de mate Un faro roto Como siempre Aquí A ver Aquí tiene la grúa La parte de atrás Y las ruedecitas Que va todo Va Perfecto Perfecto mate Bueno amiguitos Pues todo esto Es lo que nos ha salido En el calendario de adviento De Cars 3 De Disney Tenemos aquí las barritas La de Dinoco Aquí tenemos la de Cars O sea la de Rayo McQueen Y aquí tenemos la de La de Jackson Storm Tenemos Un bidoncito de Para el taller Un bidoncito de De aceite Aquí tenemos las dos cajas De herramientas La de Dinoco Y la de Rayo Tenemos Siete banderas Todas las banderas Que pueden salir En una carrera Vale Y luego pues los coches Que es lo más bonito Lo más bonito del Ah bueno y los conos Tenemos ahí los seis conos Para poder hacer una carrera Y sin duda Lo más bonito Del calendario Son los coches Que sí que es verdad Que tienen Están muy bien de detalles Están hechos Con mucha calidad Porque son de metal Y plástico Vale Pero sobre todo La carcasa Es de metal Muy bonita Y brillan súper bien Están súper bien hechos Están muy bonitas Y ya podemos hacer una carrera Pues hasta aquí el vídeo de hoy Queridos amigos ¿Os ha gustado? Sí Decidle adiós a nuestros amiguitos No ¿No? ¿No le decimos adiós? Sí Adiós amiguitos Hasta el próximo vídeo Nos vamos a jugar Adiós amiguitos Adiós amiguitos Adiós amiguitos